Ahora vamos a pasarnos con un tema romántico y vamos con otro de los éxitos de los caminantes que se llama Me está doliendo tu ausencia y esto dice al estilo de su servidor el malquerido. Me está doliendo tu ausencia, yo sé bien por qué me duele y estoy sufriendo en silencio, pues yo sé que soy culpable. Me está doliendo tu ausencia, pero es más, sé que nos duele. Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos. Siempre le andaré gritando, porque la quiero. Siempre le andaré cantando, porque me muero. Me está doliendo tu ausencia, pero es más, sé que nos duele. Los dos estamos sufriendo porque nos queremos, porque nos queremos. La ausencia nos hace sufrir, tanto a ti como a mí. Y por eso, amor mío, los dos estamos sufriendo. Y en mi canto grito, te quiero y te quedaré siempre, por siempre, mi amor. Y esto es Eric Pérez, el malquerido. A ver qué sigue, dice. Siempre le andaré gritando, porque la quiero. Siempre le andaré cantando, porque me muero. Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele. Los dos estamos sufriendo, porque nos queremos, porque nos queremos. Gracias, hay que ir por ahí, otro de los clásicos de los caminantes. El tema, me está doliendo su ausencia.